Bendice alma mía Jehová, dice uno de los salmos Y bendiga todo mi ser, su santo nombre Bendice alma mía Jehová Porque Él es quien te corona de favores y misericordia Ojalá que este mal y que van a acostumbrar como uno lo dice Tomar la vida como una rutina diaria Veamos cada día como una bendición de Dios Si oscule que chaním chulo presencia de Dios A eso se le llama misericordia y favor de Dios Tomar que Dios y la misericordia de Dios Levante su mal y diga gracias Póngase de pie y decimos gracias Señor Te decimos gracias Señor por tu bondad Te decimos gracias Señor por tu favor Tú eres precioso amor, gracias Te decimos gracias Señor por tu bondad Te decimos gracias Señor por tu bondad Permíteme estar en tu presencia Permíteme entrar en tu presencia Señor Quiero pedirte Dios que nos dejes Tocar tu presencia Señor Permíteme Señor aquí estamos Él es mi Padre Él es mi Padre Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi Padre 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 Ha quebrado todas mis cadenas, Él es mi paz Señor, Él es mi paz, Él es mi paz. Eso es toda mi ansiedad, He dicho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuidará de mí, Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, Él es mi paz, Él cuidará de mí, Él es mi paz. Él es mi paz. Tú eres mi paz Señor, Tú eres mi paz amado, y nadie más Señor, y nadie más Jesús. Él es mi paz, Él es mi paz. 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 Cierre sus ojos y adoramos Llamamos Señor Llamamos Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder En las luchas O eres prueba Ayúdame Señor Con tu poder Se vienen las pruebas Se vienen las luchas Ayúdame Señor Con tu poder En las luchas O eres prueba Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo No me dejes Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Ayúdame Señor Con tu poder Ayúdame Señor Ayúdame Señor Con tu poder Ayúdame Señor Con tu poder Ayúdame Señor Se vienen las luchas Se vienen las pruebas Se vienen las pruebas Amor Amor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Con tu poder Amor Amor Ayúdame, Señor, con ti Espíritu Santo, te alejamos Espíritu Santo, te buscamos Espíritu Santo, te deseamos Vamos a seguir adorando Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Con la alabanza de adoración Es lo que falta en tu bendición Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Con la alabanza de adoración Es lo que tanto para ti, Señor Ojalá, chico, es una canta Tírala Mi Salvador Porque eres digno de adoración Yo te cantaré Te cantaré Mi Salvador Porque eres digno de adoración Es lo que tanto para ti, Señor Es lo que tanto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Con la alabanza de adoración Es lo que tanto para ti, Señor Ojalá allí vuelves, te alabaré Mi salvador, porque eres digno de adoración Te encantaré Mi salvador, porque eres digno de adoración Tú eres digno de nuestra alabanza, Señor Tú eres digno de nuestra alabanza, Señor Tú eres digno de todo, Señor Tú eres digno de todo Dale fuerte el aplauso, papá Dale fuerte el aplauso al amado Apláudele al amado Cierre sus ojos y apláudale, 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 apláudale Cierre sus ojos y apláudale, apláudale, apláudale Vamos iglesia, adore, 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 adore Vamos iglesia, habla, habla, habla con papá y dile te amo Dile te amo Y levanta sus manos y dile te alabaré Mi salvador No es más dile te cantaré, vamos díselo Te cantaré Mi salvador Porque eres digno Cantemos al Padre, dale un aplauso con todo su corazón al amado Vamos Padre, 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 Dígalo Cristo 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 Fue el Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y chazla de nuevo Cada situación es que proviene de mí Vamos Toma tú mi vida Cuántos le aman Cuántos le aman Levanta sus manos y dígalo Te amo Te amo Te amo Te amo Dile te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Podemos darle el mejor aplauso a los que le amamos y decirle Señor yo te amo Vamos apláudale fuerte dile Señor te amo porque has sido bueno conmigo Te amo porque no me has dejado un poquito más silencio vamos Apláudale Vamos a cantar Padre vamos Padre no me dejes por favor cuando se anhelan eso levanten sus manos diga Padre Y Padre no me dejes Díselo yo te seguiré alabando mi Señor Grandes son tus maravillas grandes son tus maravillas Díselo Padre Padre no me dejes por favor Padre no me dejes por favor Padre no me dejes Te amo Padre no me dejes por favor Padre no me dejes por favor No me dejes por favor No permitas que el enemigo apague Señor El gozo de nuestro corazón No permitas que Satanás logre su objetivo Señor Yo anhelo más de ti Señor Yo anhelo más, yo anhelo más Yo anhelo más Tu voz díselo Padre No me dejes por favor Padre no me dejes Padre no me dejes No me dejes Yo te seguiré alabando Yo te seguiré alabando Mi Señor Grandes son tus maravillas Grandes son tus meravillas El ladrón no viene sino solo para hurtar, matar y destruir Está muy bien esta tarde El enemigo no va a descansar hasta que Como en intentar El enemigo no descansa Claro lo dice Juan 1010 Que él no vino solo para hurtar, matar y destruir O sea que no se leo O sea que un vino Tal vez ya no se leo O sea que no se leo O sea que no se leo Pero no te crees que haces un momento difícil para que este mal Que te llaman y que ya no se leo Para que este mal Y de repente en la mente O tal vez será pensar El diablo es astuto que te hace creer que no puedes Pero hay una buena noticia esta tarde El Señor te dice Yo vengo a darte vida Dice Jesús Cuantos anhelan eso Levanten sus manos La regana te quiero presencia de Dios Jesús está aquí para decirte Vengo a levantarte mi hija Dice Dios Esta tarde vamos Iglesia reciba esa palabra Vengo a darte vida Vengo a darte vida Levántate 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 Esta es tarde de fuerzas Esta es tarde para renovar tus fuerzas Dile al Señor Renueva mis fuerzas Amado Yo te seguiré Alabando Mi Señor Grandes son Tus maravillas Dilo padre Padre Cántalo usted mamás No me dejes No me dejes Dile padre Y padre Díselo ahí en casa Díselo no me dejes por favor Solo Dios No abandona De ahí para allá Estas tus propios familiares Te pueden dejar Pero el único Que no dejas Jesús Solo Cristo Está con nosotros El un aplauso El que renueva Nuestras fuerzas Con todo su corazón Que colando el juez Y que como terminar Adorando esta tarde Vamos Luz Luz que estira En Jehová Nuevas fuerzas Poseerá Caminando sin test Vez Los que esperan Que seoleran Y que fue Los que esperan En Jehová No c comics Y que fue Caminando sin teneza Los que esperan en Jehová Te vuelvas a ir a esa cruz de la vida Con el poder de Cristo Rey Te vuelvas a las paredes Los que esperan Los que esperan en Jehová Esperamos en Ti, Señor Esperamos en Ti, Amado Sobre Ti, Padre Sobre Ti, Amado Vamos a cantar esto, vamos Oh Maestro Vamos a terminar así, dame poder para vencer al enemigo que me persigue Oh Maestro Dame poder para vencer al enemigo que me persigue Te hemos cantado y te hemos adorado, Señor Recibe nuestra alabanza, Señor Dale fuerte el aplauso al Maestro con todo su corazón Quiero bendecir a la familia que está agradecido con el Señor Queremos bendecirlos con todo nuestro corazón A la iglesia local de este amado lugar que el Señor Que el Señor los bendiga Yo sé que Dios tenía en sus planes que teníamos que estar aquí hoy Así es que yo quiero bendecir a la iglesia Así es que yo quiero bendecir la vida del liderazgo de la iglesia Los bendigo con todo mi corazón A los invitados Que el Señor les bendiga A los que están aquí Los bendigo con todo mi corazón Ya vamos a dejar el tiempo, hermanos Solo vamos a saludar a los invitados Dios bendiga a los invitados Al cantante Que el Señor los bendiga Al cantante local A las solistas Que están invitadas Hermanale a Cristina Que el Señor le bendiga también con todo nuestro corazón A Pascualito que está dirigiendo este programa Que el Señor le bendiga Lo bendecimos con todo nuestro corazón Estamos aquí con todo nuestro corazón Alguien está feliz que diga amén Alguien está contento que diga amén Estamos contentos de estar en este lugar Hemos venido a cantarle al Señor Con todo nuestro corazón Los que están transmitiendo Radio Joya la bendición Que el Señor les bendiga Los bendecimos con todo nuestro corazón Todos los que estamos aquí Reciban un cordial saludo Vamos a estar aquí adorando al Señor todavía Dar un aplauso a Cristo Jesús Muchas gracias por este privilegio